Preposiciones de lugar. At, on, in. ¿Qué diferencia hay? Que at se refiere a un punto del espacio. Por ejemplo, si tú miras un plano o un mapa, at, one point. On es cuando algo está sobre otra cosa. The box is on the table. I'm at the bus station. Estoy en la tracienda de autobuses. ¿Vale? En un punto de la ciudad. In es cuando está dentro. The doll. Muñeco está. In the box. En la caja. ¿Vale? Ejemplos de at. I'm at my workplace. Estoy en mi lugar de trabajo. ¿Vale? Si yo trabajo, por ejemplo, en una industria, ponen un tornillo, yo estoy en un punto de esa cadena. ¿Vale? Tú no puedes estar dentro del lugar de trabajo ni sobre el lugar de trabajo. Estás en un punto. El coche está al final de la calle. El coche está al final de la calle. No puede estar dentro del final de la calle ni sobre el final de la calle. Está en el final de la calle. Ahora, ejemplos con on. Que significa sobre. Sobre. A ver. No confundir. The music is on. Eso significa que está encendida. Pero yo puedo decir. The cat is on the roof. Roof es tejado. El gato está sobre el tejado. El tejado es una superficie de dos dimensiones. Y el gato está encima. ¿Vale? ¿Qué significa sobre? Sí. Sit on your chair. Tú te sientas sobre tu silla. ¿Y at qué significa? En. Pero cuando tiene una dimensión nada más. Esto es una dimensión. Dos dimensiones. Y tres dimensiones. Más o menos. Entonces, on casi siempre se puede sustituir como sobre o encima de. Y at casi siempre se puede sustituir como en. Y se usa in cuando estás dentro de un sitio o rodeado por él. Por ejemplo. Sí. Pero no es lo mismo. No se usan los mismos casos. I'm in the garden. Tú estás en el jardín. Y todo lo que te rodea es jardín. ¿Vale? También lo puedes usar para decir dónde trabajas. I work in a high school. Que si yo digo I'm in a high school. Quiere decir que estoy en ese punto de la ciudad. ¿Vale? No lo mismo decir que estás ahí. Que que trabajas ahí dentro. Pasas un montón de horas ahí. I live in Spain. Yo vivo en España. ¿No vives on Spain? ¿No vives sobre España? Todo es España. Está rodeado de toda España. ¿Vale? Ad se usa también para decir Ad the top. Que significa la parte de arriba del todo. Ad the bottom. Que es la parte de abajo del todo. Al principio de, al final de, ad the end. Al final de algo que se produce en el tiempo. Y on se usa para cuando vas en algo. On a horse. Sobre un caballo. O una bike. Sobre una moto. Porque se considera que tú te echas sobre la moto. ¿Vale? Ad the moment. Eso viene después. Esto es con referencia al lugar que ocupa. Una dimensión. Dos dimensiones. Y tres dimensiones. Y tres dimensiones. Y tres dimensiones. Dos dimensiones. Gracias.